Bueno, yo le agradezco que me confirme el dato que el señor de la Serna daba sobre los 13.500 millones de los 17.000 presupuestados para el corredor mediterráneo. Lo que tengo que decir aquí es que vaya mala suerte que tenemos los andaluces con esto de las inversiones de su Gobierno, porque el 13.500 de 17.000 es un 80% de esas inversiones, prácticamente un 80%, pero casi el 100% de lo que no se ha ejecutado, de ese 20%, está en Andalucía. Yo creo que hay una suerte de castigo, pertinaz, desde ese ministerio y desde el Gobierno del Partido Popular a Andalucía. Y es algo verdaderamente irracional a mayores, porque Andalucía no solamente tiene el potencial, sino especialmente la necesidad de que se redoblen los esfuerzos inversores gubernamentales en el desarrollo de las infraestructuras que propicien y fomenten la generación de nuevas oportunidades de creación de empleo, que, sabe usted, es el principal drama para nuestra tierra, para la tierra andaluza. Y cuando hablo de esta cruzada contra el tren en Andalucía de su Gobierno, quiero darle algunos datos, porque parece que es simple pataleta, pero no lo es. El tramo Murcia-Almería lleva paralizado cinco años. Y, bueno, incluso su propio, el Grupo Popular ha pedido aquí impulsarlo, pero no han dejado constancia de ninguna sola cifra ni ninguna sola fecha, ¿no?, para impulsarlo. Son más de 400 millones de euros presupuestados en su momento que nunca se llegaron a ejecutar. El caso de Granada hoy cumple 708 días al lado de la península, por un lado, y del resto de la comunidad autónoma, por otro. La columna vertebral de Andalucía, que es el eje Granada-Sevilla, está roto por la mitad desde hace 708 días. Y, en particular, hay una de las conexiones, usted lo conoce bien porque ha estado hace poco por allá, por Granada, que es la conexión de Moreda, que sabe que se podría poner en marcha ya. Es cierto que en unos tiempos de comunicación entre Madrid y Granada, inferiores a los que algún día podrán ser posibles si llega la vea Granada, pero podrían tener ya esa conexión los granadinos, igual que se podría restaurar el tren-hotel que iba a Barcelona y que, por alguna razón que nunca se le explicó a los granadinos, ya no discurre, ¿no? Se lo están pidiendo en la calle, ¿no? Los días 12 a las 12, que ya le van a empezar a sonar esas cifras, salen los granadinos a la calle en torno a 10.000, hace muy poquitos días, para reclamarlo. Bueno, tengo que decirle también que la cuestión de la línea de Algeciras-Bobadilla es realmente dramática. Estamos hablando de una conexión que es doblemente prioritaria, Corredor Atlántico y Corredor Mediterráneo, que una cámara como esta aprobó en 1919, que había que electrificar, y vamos a llegar a 2019, 100 años más tarde, sin que tengamos electrificada esa línea Algeciras-Bobadilla, que daría salida a las mercancías de, quiero recordarlo aquí, el puerto que más contenedores mueve de todo el Mediterráneo. No estamos hablando de cualquier cosa. Las oportunidades en inversión de cadenas logísticas que podrían darse en ese punto neurálgico central en Andalucía serían inmensas. Y basta con que ustedes se tomen en serio ese tramo. Apenas 50 millones de euros en dos anualidades presupuestados y no ejecutados de un monto que supera los 1.000. Creo que es dramático que no haya una respuesta seria, comprometida, para este tramo. El caso del puerto de Málaga, dicen ustedes que quieren conectarlos, pero es que en el caso del puerto de Málaga el soterramiento son 700 metros los que le faltan, pero no hay ni una sola traviesa planificada. Y Jaén, de la que no se suele hablar en estas cuestiones, hace pocos años tenía 140 circulaciones de trenes, hoy apenas llega la docena. Algo está pasando con el tren, no es una cuestión simplemente en este caso de inversiones, sino yo creo de obcecación por ir limitando las circulaciones, además de, insisto, de las inversiones. Todas estas conexiones son parte de ese corredor mediterráneo o del corredor atlántico, y todas podrían multiplicar el potencial exportador y logístico, como les decía, de Andalucía. Todas están en situación de abandono por su Gobierno. Estoy convencido de que ahora nos leerá algunas cifras, y supongo, espero, que algún compromiso, que me gustaría poder quererme, pero es que, claro, cuando uno lleva esperando desde 1919, en algunos casos, es obvio que no les corresponde a ustedes el conjunto de los 100 años, pero los últimos sí, bueno, pues ya uno tiende a creerse menos estas promesas. Yo le diría que, ya que estamos hablando de presupuestos dentro de muy poco, empuje usted, desde su responsabilidad en el Ministerio, para que el Gobierno del Partido Popular introduzca en los presupuestos generales del Estado una apuesta seria por revertir la clara discriminación, diría yo, que está teniendo Andalucía en materia ferroviaria. Muchas gracias.